Bien, buenos días. Bienvenida a la hora virtual. Vamos a empezar nuestra clase. El tema es bastante amplio, esperemos terminarlo. ¿Ya? Bien. Me imagino que también le han echado un ojito a ustedes por ahí. Y vamos a hablar hoy día de origen y formación del castellano. ¿No? De este punto de vista vamos a coger qué forma se va a dar, ¿no? Una cosa que yo puedo decir acá del lenguaje. El lenguaje prácticamente se va a formar, es propiamente, del hombre. Y hoy vamos a coger especialmente eso. De el origen, ¿no? La formación de dónde proviene. No es decir cuándo se da, ¿no? Bien. Entonces, nosotros vamos a hablar del origen del español. En este caso, vamos a coger un breve concepto. Bien. Si nosotros vemos aquí algo ligero, vamos a tratar de encontrarlo. Dice, hablar con la formación de evolución del español es el tema muy amplio con la existencia de la lengua. Hablada por alrededor de 500 millones, ¿no? De personas. La más importante de todas las derivadas del latín. Y cuyo origen se ubica aproximadamente en el siglo V en la región montañosa de Cantabria, al norte de la península ibérica. Tiene que decir que la península ibérica, ahí fue que se formó el castellano, ¿no? El castellano. Bien. Vamos a tener aquí a ese tracto lingüístico. Lenguas primitivas. ¿Cómo se va a dar esta lengua primitiva en este caso? Ante la llegada de los romanos en el siglo III, antes de Cristo ya vivían en la península ibérica algunos pueblos que procedían diversas y que tenían sus propias lenguas. Los tíberos, los celtas, los vascos, los fenicios, los castígenos y los griegos, ¿no? Y los griegos. Ya vivían entonces lo que tenían en la península ibérica. Posteriormente, los tíberos se hundieron con los celtas y dieron nacimiento a la cultura del tíbera, ¿no? A esta nueva cultura que se han dado. Los dos. Muy bien. Después de estos pueblos, el único que ha sobrevivido de este vasco que mantiene el uso de la lengua más fuente o se usquera, ¿no? Actualmente, el uso del país vasco está presente en el estado español, ¿ya? Hasta que no se han sobrevivido, han dejado sus huellas y los vocablos españoles. Correcto. Muy bien. Vamos a ir cogiendo uno. Muy bien, ¿qué quiere decir aquí? Que estamos hablando de la lengua primitiva, ¿no? La península ibérica. Este es cuando los primeros primitivos prácticamente se van a llegar, o los primeros, perdón, los primeros pobladores que llegan a la península ibérica proceder, que dice de Inicia, Grecia, Cataguas y Roma, ¿no? Muy bien. ¿Y esto qué va a estar? Esto va a estar en una diversidad que va a conllevar a, que hablarán el celta, el ligur, el ibérico y el vasco, ¿no? Se van a hablar ahí. Y aquí también se van a originar varias lenguas, ¿no? Varias lenguas se van a originar acá. Tenemos lenguas indoeuropeas, que también tenemos el vasco, el ibérico, el lusitano también estaría acá, el lusitano, ¿verdad? En la primitiva. Y tenemos el trato lingüístico de invasión romana. ¿Cómo va a llegar la migración romana? ¿Cómo llegan a la península ibérica? Dice, los romanos invadieron la península ibérica en el siglo III a.C., que estamos hablando de los años 2009 a.C., y su influencia política y militar resistió hasta el siglo V de fe de Cristo. Una vez declarada España provincia romana, los invasores colonizaron y colonizaron la mayor parte del territorio península. Impusieron sus costumbres, sus culturas, sus normas jurídicas y, obviamente, su lengua latínica. En el tiempo en que Roma colonizó la región, se usaba hasta tres tipos de latínica. El latín clásico o territorial, el lenguaje en que la escribían los grandes poetas romanos. El latín urbano, usado por las ciudades, por los patricios y los ciudadanos en sus conversaciones diarias. Y el latín budar, usado por los ejércitos y los colonos, de esta sería la lengua romana, ¿no?, de este caso. Muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Muy bien. También aquí vamos a tener, cuando se va a señalar el arco, prácticamente, Llorach, ¿verdad? En este caso, en el año doscientos dieciocho que vamos a tener, los romanos van a desembarcar en las Ampurias, ¿no? Cuando hablamos de esto, desembarcan en Ampurias, con motivo de la Segunda Guerra, la más sostenida y poderosa que tenían, ¿no? Muy bien. Entonces, también ahí vamos a ver, vamos a entender que los romanos van a ocupar de cosas a la península, ¿no? Ibérica, ¿no? Y comenzaron, ¿qué cosa? A imponer a los pueblos quitados, a los pueblos que la han conquistado, sus creencias, sus culturas, el lenguaje, todo prácticamente lo obligaba a ellos, ¿no? Bueno, el latín era la lengua de forma, la lengua formal prácticamente de los romanos, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Para el tratamiento lingüístico, vamos a hablar de la invasión de los pueblos. ¿Cómo era lo que es igual? Y en el siglo V de P.C., también en el conjunto de pueblos no conquistados, a lo que los romanos dieron de la dominación general de Bárbaros, invadieron la provincia romana. Esto originó un rompimiento de vínculos políticos, sociales y militares con Roma. Y la más, las formas vulgares de latín traídos por los legendarios empezaron a diferenciar de cada alemán. No solo de las lenguas romanas, sino también entre las diversas regiones que dejaron de pertenezar al imperio. Los siglos, pueblos de origen germánico, fueron los que se establecieron en la provincia de Bérez, en la isbérica. Políticamente fueron adaptándose a las costumbres y lengua propia de la región, romanizándose profundamente sobre todo desde su conversión al patrocinismo en el siglo VI. Siglo VI. ¿No? Muy bien. Esta es la invención prácticamente prácticamente cuando van los siglos, ¿no? Tenemos también el siglos. Muy bien. También tenemos acá otro, la invasión árabe. ¿No? Este es el siglos también conocido de invasores germánicos, ¿ya? También conocido por invasores germánicos. Ahora tenemos las animaciones animatóres árabes. También ellos tenían en el espacio. Los árabes se invadieron en la península ibérica en el año 711 d.C. Casi todo lo que se conoce ahora como territorio español cayó bajo el dominio muslimático. Esta cultura influyó mucho, tanto así que se formó el pueblo mozárabe. Que no eran más que cristianos bajo el dominio de los árabes. ¿No? Obviamente que vamos a tener, nos está hablando de la invasión de los árabes que van a invadir España, ¿no? Acaba España. Entonces esto va a acabar definitivamente con la unidad lingüística que habían dispuesto los romanos. Y termina. Los cristianos se replegaron hacia el norte de la península y ser fuerte, ¿no? Sí, para poder luchar. Ojo que todo en ese tiempo se llevaba a cabo en las guerras. La aparición de la lengua romántica. La expresión, la expresión lengua romántica y romántica proviene de Roma. La expresión hablar de la romana. muy usada de la época de la antigüedad. La antigüedad de Germán, ¿no? Y que sirvió para señalar las personas que hablaban en algún dialecto del latino lugar. Que aún permaneció vigente romado cada vez más su propia personalidad. Región a región en los antiguos territorios del imperio romano. Con el transcurrido de las de las pinturias, estos hablares de la romana fueron transformándose y escribiendo sus propias personalidades para llegar hasta nuestros días con sus propias nombres. Castellano, francés, castellana, francés, italiano, portugués, el propensal, romano, sordo, catalán, romántico, llegado del mantra. Todo esto tendríamos que ver en ese entonces, ¿no? En ese entonces. Muy bien. ¿Qué más podemos tener aquí? A ver. ¿Qué más podemos tener aquí? Tenemos que tener una formación del castellano. Y esa formación del castellano que le va a desarrollar es de origen básicamente de cómo se va a dar, ¿no? En ese entonces. En ese entonces vamos a tener la participación de alguien, Fernando González. Bien. Entonces, la llamada guerra de la conquista le costó a los españoles alrededor de ocho, y desde el año 711 al año 1492 de las dependuras y enfrentamientos de los pobladores musulmanes y católicos. Los reinos cristianos replegados en la zona montañosa del norte combatieron contra los musulmanes que dominaban tanto del sur y el centro de la pelín. En los reinos del norte lamentaban la mente se fueron diferenciando en los romances como gallegos, castellanos, catalanos. En el centro del sur los árabes hablaban el árabe y los panólogos el mozárabe, ¿no? Los habitantes del reino de Castilla fueron siempre, fueron siempre los adelantados de la guerra de la conquista. Siempre estuvieron en el límite entre los cristianos y los hermanos. Y fueron ellos quienes consiguieron lentamente a replegar a estos últimos estos últimos son el castellano ellos. ¿Cómo? Estos últimos que está diciendo lentamente de replegar estos últimos al sur son las lenguas. Claro, de la lengua, sencillamente. Ya, de la lengua. Ya, todo esto se verá obviamente que esto se está dando mediante una guerra pero se usa una estrategia, ¿no? La estrategia que usa prácticamente en este caso este grupo los habitantes del reino de Castilla para decir, este grupo que utiliza utiliza una estrategia y no estaba ni en contra ni uno ni el otro, ¿no? Siempre estaba paralelo. Se llevaba la fiesta en paz prácticamente como así lo hay, ¿no? Tanto con los cristianos hermanos es así donde ellos van a someter prácticamente y van a arribar a todos para que ya porque tenía un poderío no grande y para poder coger todo el territorio, ¿no? Por eso ellos van a desplegar este último hacia el sur prácticamente lo van a mandar a todos. Entonces, cogen el territorio, ¿no? Con este espíritu combativo, independiente y abnegado, reflejado en la misma costumbre de la población, se fue nutriendo los romances que hablaban. El romance de Castilla no recibe así una marca personalizada frente a las otras líneas, ¿no? La lengua román se figura ahí, la lengua román, ¿no? Cómo se va a dar en este caso. Entonces, aquí vamos a tener algo importante, aquí vamos a tener algo importante, aquí Fernando III en ese entonces, el santo prácticamente declara en el siglo VIII a este dialecto román que surge del cantalier como lengua oficial, ¿ya? Que se va a dar en esa época de ese lugar, ¿ya? Y en este nos vamos a poner, vamos a hablar entonces de Fernando III. Y por ahí mismo nomás también va a saltar al respecto, va a saltar Alfonso V también, ¿no? Entonces, eso está, se va a dar a cabo en la segunda mitad de la cinturía que va a consagrar definitivamente el uso del castellano para los manifestantes de la literatura dentro de la jurídica que se va a dar. Entonces, científicamente, este rey que va a ocasionar va a dar una importante noticia, o sea, va a imponer de una forma, porque antiguamente se imponía, ¿no? Se imponía y actualmente se viene la gigantesca revolucionaria que se estaba dando de acuerdo al castellano, ¿no? Eso ya se va a dar con Alfonso V V, ¿ya? Bien. Y la revolución del latín español, aquí vamos a tener, tenemos al, el, el mono togación, el dictongo, se convierte en una sola vocada, cogemos tauro, toro, aur, oro, ¿no? Eh, dictongación, otro, también tiene una sola vocada que se llama en dictongo, ven y bien fortus puerto, ¿no? Respiración de la fe, de la efe, perdón, posiblemente por influencia del vasco, en este caso, desaparece el sonido aplicativo, ¿no? Parina, por ejemplo, parina, antes de la empresarina, fermasura, hermosura, ¿no? Desaparece la efe. Metatesis, metatesis, como consecuencia es una dificultosa pronunciación que se va a dar, ¿no? Por ejemplo, mater, masiata, praedertus, prelato, ¿no? O perlado. Otro que va a decir que invento el sonido, la zeta, ¿no? En español tiene un cero con el seto, una o, También se va a ayudar en dureza, o de tía, ahora, vicia, ¿no? Muy bien. Entonces, así van a tener los cambios de cada uno, ¿no? La simulación de griego a través del latín, muchas palabras castellanas son de origen griego, ¿no? Pero la toma de latín, ¿no? Que es simila primero que en griego, inversa, tote, latín, bursa, talla, y en español ya es bolsa, talla, ¿no? Y al final se convierte. Así tenemos el centro de deformismo lexical, en ética, deformismo lexical, es de acuerdo al tociolecto del latín que se va a dar una voz popular oculta, ¿no? Por ejemplo, latín, docte, voz culta, nocturno, voz popular, noche. Posteris, latín, voz culta, pauperizar, voz popular, expo, ¿no? Digamos. Para la interacción surge el tonel de tipo palatal, lengua, paladar, que se han visto en la frase pasada, truta, trucha, granos, llanos, ¿no? Surgiendo las preposiciones, latín, el fin, el significado mediante expresiones, amicos, amici, amicae, etcétera, pero luego surgen los nexos para el amigo, al amigo, del amigo. Y eso significa eso. ¿No? Muy bien. Y pues, decimos en el Perú, el día de particular que el Perú se va a llevar a cabo, el castellano de Perú, el multilingüismo es un fenómeno de lenguismo que es definido como la existencia de la lengua en un sistema territorial lejos de ser un dialecto un símbolo de la riqueza cultural. ¿No? Y en el multilingüismo tenemos el la, prácticamente, el causa lingüística que se va a hacer la dialectización, fragmentación de lenguas. Y en este caso se va a dar un proceso que manifiesta cuando la, cuando se va a dar a las entradas a las diferentes gramaticales, ¿no? Entonces, sienten los dialectos, esto permite que podamos conseguir código diferente, ¿no? Se va a dar. Y se va a desarrollar el desarrollo de interlenguas y el desarrollo de interlenguas se va a desarrollar especialmente en los lugares con existencia de diferencia cultural. En este caso, cada uno de ellos va a poseer propia lengua, ¿no? En el Perú tenemos un montón de lenguas que se desarrollan, ¿no? surgido desde el código común lograr comunicación. Muy bien. En el Perú tenemos lengua en cantidad, ¿no? Muchísimas lenguas tenemos tanto amazónicas y también la otra lengua sería el andino, ¿no? Pero aquí tenemos el caso de Spanish y el portuñol, ¿no? Hablar de zonas fronterizas. Ese es el portugués, no sé. Y la otra es causa de extranjulingüística migración, ¿no? La, los desplazamientos de la masa. Concentración cultural, ¿no? Este desplazamiento de la masa se forma pacífica o violenta, ¿no? Ha sido una constante en la historia de la humanidad. De esta forma de lenguas han sido llevadas desde un lugar hacia las nuevas. Un claro ejemplo se ve en la expansión del idioma español en toda América, ¿no? C-Epanol, ¿no? Pero ojo, que cada uno puede con su acento. Concentración cultural será cuando el centro de territorio se desarrolla en diferentes culturas, ¿no? Cada cual su propia lengua entonces en el caso también se habla multilingüe, ¿no? Por ejemplo, en la presencia del inglés y el español y el puerto rico, ¿no? Ambos son lenguas oficiales, en el Perú también, ¿no? En el Quechua, en el Mara. La realidad en la lengua del Perú es un país multilingüe, ¿no? Multilingüe porque dentro del territorio existen muchas lenguas alrededor de 60, ¿no? 60 lenguas. Más de 40 corresponde a la Amazonía, mira, 40 Amazonías más o menos, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no? El Quechua, ¿no? Por ejemplo, y cuando, por ejemplo, tenemos conjuntos, ¿no? Por Arawak, por ejemplo, en el Arawak tenemos a los a Yanintas, tenemos a la familia a Colina, a Muesha, a Chamicuro, tenemos a Gile, a otro, ¿no? Por ejemplo, el Gile, ¿dónde se habla? En el Cusco, Loreto, eso está en la, dentro de la Amazonía. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? También tenemos el Huitoto, en el Huitoto tenemos a Albora, que se habla en Loreto, Huitoto se habla en Loreto, Cocaina se habla en Loreto, después tenemos el Gírago, ¿no? El Gírago, el, el Jibaro, perdón, el Jibaro, el Jibaro, también se habla en, en Cachual, en Loreto, Aguaruna, Amazonas, Cajamarca, Loreto, San Martín, el Tandochi, se habla en Loreto, el, el Jibaro, también se habla en Loreto, también, después tenemos el Pano, el Pano, también tenemos a varios, eh, por ejemplo, el Nahua, el Cayal, el Shipibo, con, con, con Ivo, se llama Loreto, ¿no? Y así, sucesivamente, ¿no? Muchos de ellos, tenemos el Quechua, también tenemos, sin Amazonas, ¿no? El Quechua, que se llama el Quechua del, el Costaza, y del Tigre, el Quechua, la Mista, ¿no? Tengo varios, en, en Andina, tenemos el O, el Aru, y el Quechua, el Aru, tenemos el Aymara, Sacaru, Karki, Pukin, el que se llama Pukina, que es en Yaudi, el Quechua, el Quechua norteño, el Quechua central, el Quechua costeño central, el Quechua sureño, el Quechua de la selva, recuerda que el Quechua nació en el centro del Perú, ¿ya? Lenguas amerindas, andinas, y amazónicas, la familia Quechua, variante del Quechua, familia Aru, Aymara, quechua, justo que lo acabo de decir, lenguas amazónicas, 16 lingüistas, tenemos, 16 familias lingüistas, también, claro, y dentro de ellos, vamos a continuar otra, ¿no? Lenguas no amerindas, tenemos lengua, y español peruano, vamos a hablar de la lengua no amerinda, y las lenguas extranjeras, son, que llegaron durante la colonia, como español, japonés, sino, alemán, etc. El español, y el español peruano, español andino, sur de la sierra, sur, sierra y costa sur, español lo andino, español lo cibereño, costa norte, centro, español amazónico, lo que es el Amazonismo, hermano. El Quechua, la Aymara, sabemos que el Quechua está basado a la sierra, precisamente, ¿no? Da un origen de una familia, que era, como sea, una lengua principal. El Aymara también está basado, ¿no? La lengua nativa más importante, pues, el Quechua, ¿no? en vez del Quechua, es parte de la familia Aru, o no, o Haki, ¿no? O rey. Esto mayormente se va a desarrollar en el lago Pitaca, ¿ya? La lengua amazónica, son varias, las series de encontrar, la mayoría de la lengua más importante, Aguaruna, del primer lengua, ¿no? Lugar, ¿no? Que es con 39.000 habitantes, creo. Y así, sucesivamente, cada uno va bajando, ¿no? A Sanita, con 20.000, En Cocama, con 15.000 habitantes, en Machigua, entre los 13.000, ¿no? Bien, acá tenemos lenguas amerindas, y lenguas no amerindas, amerindias, la amazónica, andina. Y dentro de la familia, lenguas amerindias, lenguas amazónicas, familia, Aragos, Colinas, justo a la que acabo de hablar, ¿no? Justo a la que acabo de hablar, ¿no? Familia Garca, tenemos Campo Atananca, Campo Nocento, tenemos Campo Caquente, Chamicuro, Iñapi, Nopiro, todos los otros que acabo de hablar, familia Bora, Bora, familia Kawapona, tenemos todo eso, ya que acabo de indicar, hace un momento, ¿eh? Y en forma, agranda rasgo, ¿no? Muy bien. En quechua, también te he dicho en quechua norteño, central también ya te he hablado de los quechua que están basando, ¿ya? Bien. Vamos aquí a desarrollar nuestro texto a lo ligero, que esto nos interesa bastante, ¿no? Alternativa y que parecen únicamente los nombres de las lenguas romances. Uno, además de la lengua romances. ¿Quién pertenece a la lengua romances? La E, profe. Ah, la A, profe. Español, inglés y italiano. No, catalán, francés, ¿no? Ahí tenemos la E. En el inglés no va. Complete el enunciado, históricamente, la lengua española, la dos, lengua española. Ah, se expandió en toda Europa y casi toda América. La lengua de la profesora. Se expandió. A partir del antiguo pueblo de Castilla. Muy bien, ¿no? Se expandió al antiguo pueblo de Castilla, correcto. Tres, complete el enunciado, el latín vulgar fue un dialecto geográfico social de la lengua latina que... ¿La letra B? La letra B. La letra B. Hablaban los soldados del Imperio Romano. Muy bien, ¿hablaban los soldados? ¿Estás seguro? ¿Latín vulgar? Sí, ¿no? Sí, sí, por cierto. ¿Fue un dialecto social de la lengua latín? Sí, también eran... ¿Latín urbano? No, no, hablaban los soldados en el Imperio Romano. Correcto. Ya tenemos. Complete el enunciado, de las lenguas pre-romanas hablada de la península ibérica pero desplazado por los... ¿Eh? ¿Lengua de los vascos? Muy bien, ¿no? La lengua de los vascos, ¿no? Correcto. Lengua de los vascos. Complete el enunciado, también hay dialectos regionales de la lengua española en... Línea ecuatorial y filipinas. Línea ecuatorial y filipinas. ¿Dónde se encuentra la mayor cantidad de usuarios de la lengua castellana? En América Latina. En América Latina. ¿Qué palabra no es de origen latino? ¿Padre? ¿Madre? ¿Alcalde? Alcalde. Alcalde, ¿no? Porque alcalde es árabe, ¿no? Árabe. Señale la serie que contiene sobre la lengua romances. La letra D, profesor. La letra D. Italiano, portugués y francés. La D. ¿Qué alternativa presenta sobre la lengua romances? La letra D, profesor. La letra D. Humano, catalán y sardo. La D, ¿no? Humano, catalán, todo. A ver. ¿Qué soberano convirtió la lengua obligatoria al castellano en el 2060? Ese es sin acepto. Y aquí venimos a Fernando Tres, el santo, ¿no? Fernando Tres, el santo. Señale un rasgo propio del castellano andino. La letra D, profesor. Presencia del uso, reflexión, el santo. La letra C. La letra C, presidente. Fía del yeizu, el santo. Pollería, gallina, cabeza, zapato. Castellano andino. Castellano andino. ¿Cómo estaría el castellano andino? vamos a tener que los vocales y cosas la convulsión de las vocales ya que el quechua solo manejaba tres vocales se empleaba la vocal E por I, O por O por ejemplo, no se dice señora se dice señora, ¿no? la señora la D Fideos, en vez de Fideos, ¿no? ya con cual nos quedamos así la D, ¿no? medio enano correcto, ¿no? la D en el Perú no encontramos hablantes maternos del quechua en qué departamento quechua, en qué departamento encontramos como que huaylanca Dios y Loreto Madre de Dios y Loreto Madre de Dios y Loreto Madre de Dios y Loreto señal de alternativa incorrecta tanto el quechua como el castellano se han dialectalizado ¿hay su dominio político de castellano y del quechua en el Perú? pues no, el castellano tiene numerosos dialectos ¿hay que definir diferencias valorativas de las lenguas de nuestro interiorismo? nuestro interiorismo revela la evidente variedad de climática climática ¿hay que definir el quechua en el quechua en el Perú? tanto el quechua como el castellano se han dialectalizado ¿cada uno con su dialecto? claro, ¿no? ¿cada quien tiene su propio dialecto? pero es incorrecto ¿cómo dice? incorrecto ah, perdón señal de allá a ver, esto también hay que leer hay que leer hay que leer hay que leer la D a ver hay que leer diferencias valorativas de las lenguas clara la D a ver en este multilingüe se revela la evidencia de la carrera idiomática y la E no, la E la D la D es la D completo y denunciado la función de la Real Académica Española es ¿cuál es la función? congregar orientar el uso y especialmente la escritura muy bien a ver la D es preservar pureza de la lengua orientar el uso especialmente la escritura claro, ¿no? porque la lengua uno puede hablar como uno desea mientras se entienda normal el problema está la escritura ¿no? es la escritura si tienes que correr ¿no? tú puedes decir Juelix ¿no? Juelix pero no, no Juelix no vas a mandar la escritura ¿no? es la tele señal de alternativa que presenta solo nombres de lenguas amazónicas Bora Chayaguita y Mara y Toto Bora Bora pollo, pollo, profe la 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 ya que con el latín surge ¿cómo se llama esto? ya está completo el enunciado el Aguaruna es ¿de dónde es el Aguaruna? una lengua nativa amazónica una lengua nativa amazónica ¿no? una lengua nativa amazónica la lengua Kauki y Aymara pertenecen a la familia lengua Kauki y Aymara Aru 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 señale la afirmación incorrecta incorrecta la la ¿es que esto es una lengua andina? no ¿sí? sí ¿es que esto y el Agamara no son lenguas idiomas? la E a ver la R a ver ¿es que esto no son lenguas indígenas peruanas ¿es que esto no viene la corta peruana? ¿es que? la E de la Sierra pero no de la Sierra ¿es que esto no previene? el previene del centro del Perú que viene separada de la Sierra incorrecta señale el proceso que no corresponde a no señale el proceso que no corresponde con su ejemplo entonces de tierra tierra y no pertenece esa familia noche noche la noche noche ¿cómo se llama? noche la letra de cerro cerro hoja joya toro tauro ¿no era conocido como toro tauro? no era taurus taurus ¿no? taurus aquí está ¿en qué lengua nativa no corresponde a la región andina ¿conibo? ¿conibo? andina ¿es acaro pertenece? sí ¿no? hay mala es que también canibo hay que también el canibo no pertenece ¿no? ¿qué es el biformalismo lexical? a ver ¿qué es el biformalismo lexical? ¿dónde entras? ¿no dice? a ver ¿quí se ve más? es la presencia de los premios que dos o más significados ¿no? correcto ¿no? ahí tenía la respuesta muy bien ¿no? muy bien ahí tenía señales ¿qué lengua aporta voces como tamal petate aguacate en español guaraní muy bien ahora le dijo una compañera en este caso sería el guaraní ¿no? sería el guaraní ¿cómo se llama el fenómeno? perdón ¿cómo se llama? al fenómeno de imposición de una lengua sobre otra impone ¿qué tal es el dialecto? la A o la B la A tiene que imponer algo que impone la A y la B la A o la B podría ser ya otro compañero puede tener otra respuesta disolación muy bien disolación hay que tener disolación es una remancia de la lengua sobre otra ¿no? con razón política y social ¿no? la disolación ¿no? o políticamente ¿en dónde hay más hablante la Aymara? no puedo no por eso B señala alternativa correcta el español es una lengua que se mantiene sin cambios el español es que tiende a dialectarse la letra D la D el quechua es una lengua y la Aymara es un dialecto no el español es una lengua que tiende a dialectarse ahí estaría ¿no? solo cambios solo en Perú no ¿qué variedades de castellano coexiste en el Perú? el castellano andino y el castellano no andino el ribereño castellano castellano andino castellano 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 andino castellano no andino o si dice castellano andino y castellano o ribereño ¿no? ¿seía bien? castellano y castellano y castellano y castellano y castellano andino ¿cuál? no, por eso no invasiones culturales profe la 13 no sé qué sería invasiones culturales el completo anunciado se puede afirmar que las lenguas surgen como producto de invasiones culturales de autorización de comunidades de clase ¿no? no, por eso ¿no? ¿elían alternativa incorrecta en la relación a la realidad lingüística peruana? ¿la mazalía presenta mayor complejidad de lingüística? ¿el calcín y es hablado en la zona de de Lima? ¿no? ¿de lenguas a merienda? el quecho no presenta ah, sí presenta el quecho sí, en las celdas encontramos 16 familias de lucha también el calcín tenía esa duda el calcín el calcín la letra B la B la B ahí nos queda ahí termina ya ahí termina este caso 15 muy bien ahora si se van a su práctica por favor tengo una práctica ustedes ahí ¿ya? ok, profesor gracias marquen su existencia pero no quieren marquen su existencia todo importante ¿ya?